desde ahora las tardes ya no serán las mismas. Ya no serán las mismas. Porque llega a Concord, California. Todo el ritmo y el sabor. La hora de Polo Rey y sus invitados. Escúchanos de cinco a seis de la tarde de lunes a viernes a través de pasiones latinas radio tv punto com y la aplicación Ustream. La hora de Polo Rey. No te lo puedes perder. En la conducción de Elizabeth Bautista. Desde ahora las tardes ya no serán las mismas. No te lo puedes desperté. La hora de Polo Rey. Claro que sí. Claro que sí. Eso es así. Esto es la tarde más guapachosa. La hora de Polo Rey y sus invitados. cómo se encuentra mi gente linda por allí en esta tardecita de lunes, lunes veinticuatro de septiembre del dos mil diecisiete. Bueno, yo espero que muy bien. Ahora estoy por aquí por triple pasiones latinas radio tv punto com y también en la aplicación TuneIn. Además, estás invitado a llamar al nueve veinticinco tres cuarenta y nueve cuarenta y uno siete tres nuevamente nueve veinticinco tres cuarenta y nueve cuarenta y uno siete tres. Además, también a comentar y compartir, ayúdame a compartir en este Facebook Live de pasiones latinas radio online y revista y algo más. Ahora nuevamente ya nos permiten, ya no nos tienen censurados en en el canal de YouTube. Todos, todos los programas que aquí grabamos en vivo se van posteriormente a nuestro canal de YouTube. Allí los puedes ver también igual ayudarnos a compartir. Estoy aquí tu amiga y servidora Elizabeth Bautista una hora más tarde de lo acostumbrado en este guapachoso espacio Polo. Si pensabas que se me olvidó la hora de Polo Rey y sus invitados, pues no, no se me olvidó por allí algunos percances familiares que ya después te explicaré y a toda nuestra gente también. Bueno, pues me hicieron llegar aquí como el Espiri González, corriendo y llegando tarde. Pero aquí estoy, aquí estoy para compartir con mi gente linda, aunque una hora más tarde, pero sí una hora completita de música bien prendida, pegajosa, como el ritmo bañado que suena como fondo musical allí, pues para que iniciemos la semana con pie derecho. Aunque yo como que no lo he iniciado como con muy buen pie derecho, pero pues ahí vamos, ahí vamos. Vivitos y coleando, así es que escuchemos la música, disfrutemos la música. Quiero dejar saber que si nuestra gente que nos escucha en TuneIn y en www.pasioneslatinasradiotv.com ya estaban escuchando desde las cinco de la tarde música de Polo Rey, pero en vivo acabo de entrar y aquí estoy para quedarme una hora contigo. Aquí estoy, sí, en vivo desde Concord, California. Suena ese ritmo bañado que le encanta Leticia Mendoza, así es que vamos a escucharlo completito y muchas más. Ya regreso, gracias. Bueno, y aquí estamos nuevamente, Polo Rey, de Guanajuato para el Mundo, Valle de Santiago. Así lo están bailando en este pueblo, el nuevo ritmo, está sonando, está muy bueno, ya todos bailan, y el que no baila, no se ha bañao. Y un saludo para Eduardo Ruiz, criador de este tema, ritmo bañao. Puro Nayarí, compa. Así lo están bailando en este pueblo, el nuevo ritmo, está sonando, está muy bueno. Y a todos bailan, y el que no baila, no se ha bañao. Y que siga sabor, palmas, palmas, moviéndote, chiquilla. Sabón. Otra vez. Y ahora la pancita chiquilla, dice, aplodiendo, boom, boom, boom. Y ya. Y ya. Así lo están bailando en este pueblo El nuevo ritmo está sonando, está muy bueno Y a todos bailan, y el que no baila no se ha bañado Vuelven las palmas, vuelve el sabor Y que se me sigue pasando la mano en sabor Confirmativo Así lo están bailando en este pueblo El nuevo ritmo está sonando, está muy bueno Y a todos bailan, y el que no baila no se ha bañado Híjole, puedes acostar, porque ya se va Saludos a Marea Música Bueno, me fui Y ahí está para Shania Robles Saludos Shania Robles, muy buenas tardes Gracias por estar presente Amor Ojitos negros de capulín Si vieras cuánto me hacen sufrir Cuando por suerte te veo pasar Te ves bonita hasta al caminar Tu hermoso pelo, qué bello está Pues con el viento se ve jugar Ya no me aguanto Ya no me aguanto Ya no me aguanto Estar sin ti Como quisiera me hicieras caso Para tenerte juntito a mí Ay corazón Ay corazón Cuando por suerte te veo pasar Te ves bonita hasta al caminar Tu hermoso pelo, qué bello está Tu hermoso pelo, qué bello está Pues con el viento se ve jugar Ya no me aguanto Ya no me aguanto Ya no me aguanto Estar sin ti Como quisiera me hicieras caso Para tenerte juntito a mí Y llegó el sabor con Polo Rey Su nombre es Carla, precioso nombre Y yo soy dueño de esa mujer Y si es soltera y sin compromiso Haría una prueba para saber Si tengo suerte y no tiene dueño Yo le voy a declarar mi amor Que en su belleza yo siempre sueño Que se ha metido en mi corazón Y que si puede quererme un poco Yo le prometo ser siempre fiel Y que no dude de mi cariño Que hasta la muerte yo la amaré Bueno por allí está sonando ese tema Que me encanta y encanta nuestra gente Carla, precioso nombre Dice Es la voz e inspiración del señor Polo Rey De Valle de Santiago, Guanajuato Y bueno Vengo aquí al micrófono De Pasiones Latinas Radio TV Para dar gracias especiales A Robles Family Chao Decker en Los Ángeles, California Que ahí estamos mirando en pantalla Y bueno Gracias Shania Robles Y también gracias a toda nuestra gente Que anda por allí Para los amigos que no saben Pues cuando no nos ven Aquí en Facebook Live Nos pueden escuchar En la aplicación Tunin es muy fácil de descargarla Así es que a descargar la aplicación Se ha dicho También en www.pasioneslatinasradiotv.com Y pues sí Siempre ahí en Tunin Gracias, gracias Saludos especiales Y gracias al compañero y amigo Martín Hernández Que ya nos ayudó a compartir el video De verdad Muchísimas gracias por estar allí Él siempre nos escucha en Tunin Y pues veo que también por acá En los videos En, como dicen En Facebook En el canal del libro Vamos a continuar Vamos a escuchar Completita Esa Esa canción Carla También Vienes y te vas Del álbum 2016 Y que sigue el party Seguidito, seguidito Vamos a escuchar Una ensalada de nopales Para iniciar en este lunes 24 de septiembre Muchas gracias Recuerda que estoy en vivo Desde Concord, California Aquí viene Y llegó el sabor con Polo Rey Y ya animó mi fantasía Su nombre es Carla Precioso nombre Y yo soy dueño de esa mujer Y si es soltera Y sin compromiso Haré una prueba Para saber Si tengo suerte Y no tiene dueño Yo le voy a declarar Mi amor Que en su belleza Yo siempre sueño Que se ha metido En mi corazón Y que si puede Quererme un poco Yo le prometo Ser siempre fiel Y que no dude De mi cariño Que hasta la muerte Yo la amaré Y que si puede Quererme un poco Yo le prometo Ser siempre fiel Y que no dude De mi cariño Que hasta la muerte Yo la amaré Y de México Para todo el mundo Polo Rey Y saborcito privo Su nombre es Carla Precioso nombre Y yo soy dueño De esa mujer Y si es soltera Y sin compromiso Haré una prueba Para saber Si tengo suerte Y no tiene dueño Yo le voy a declarar Mi amor Que en su belleza Yo siempre sueño Que se ha metido En mi corazón Y que si puede Quererme un poco Yo le prometo Ser siempre fiel Y que no dude De mi cariño Que hasta la muerte Yo la amaré Y que si puede Quererme un poco Yo le prometo Ser siempre fiel Y que no dude De mi cariño Que hasta la muerte Yo la amaré Yo le prometo Yo le prometo Yo la amaré Y que si puede Quererme un poco Yo le prometo Ser siempre fiel Y que no dude De mi cariño Que hasta la muerte Yo la amaré Y que si puede Quererme un poco Yo le prometo Ser siempre fiel Y que no dude De mi cariño Y que si puede Mejor que Aguilar Y el salvador O ya no quiero Verme contigo No sabes cuando Subro cariño No sé si soy feliz Lejos de ti Y, o soy feliz estando contigo Un día mía más luego me olvidás Un día mía más luego me olvidás No sé si soy feliz lejos de ti Y, o soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 Que rico bailas mi niña Y saludos para todas las fans Niños, adultos, adolescentes y más adultos Un día mía más luego me olvidás Un día mía más luego me olvidás No sé si soy feliz lejos de ti Y, o soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 De buenas fotos para el mundo No lo olvides Polo, rey de saludar Centroamérica, Suramérica Y todo el mundo Polo, rey, rey Y ahora sí Viene el saborcito de té Vienes, Santiago, Guanajuato Con mi comida favorita Ensalada de los males Y la tuya, ¿cuál es? Hoy vengo a presentarles Mi comida favorita Que aunque digan que es de pobres Pero para mí está rica Hoy vengo a presentarles Mi comida favorita Que aunque digan que es de pobres Pero para mí está rica Hoy vengo a confesarles Algo que tal vez ya sabes Pero a mí me encanta mucho La ensalada de nopales Hoy vengo a confesarles Algo que tal vez ya sabes Pero a mí me encanta mucho La ensalada de nopales con unas tostaditas ensalada de nopales, con unas tortillitas ensalada de nopales, con unas cervechitas ensalada de nopales, con una carne asada ensalada de nopales, con queso y tortillitas ensalada de nopales, con unos frijolitos ensalada de nopales, hasta mi novia come ensalada de nopales, y que en los parties salga ensalada de nopales. Y que siga el sabor Polo Rey y su grupo Muévela Mariano Flores Hoy vengo a presentarles mi comida favorita Que aunque digan que es de pobres, pero para mí está rica Hoy vengo a presentarles mi comida favorita Que aunque digan que es de pobres, pero para mí está rica Hoy vengo a presentarles algo que tal vez ya sabes Pero a mí me encanta mucho la ensalada de nopales Hoy vengo a presentarles algo que tal vez ya sabes Pero a mí me encanta mucho la ensalada de nopales Con unas tostaditas ensalada de nopales Con unas tortillitas ensalada de nopales Con unas cervecitas ensalada de nopales Con una carne asada ensalada de nopales Con queso y tortillitas, ensalada de nopales Con unos picolitos, ensalada de nopales Hasta mi novia come ensalada de nopales Y que en los paris salga ensalada de nopales Bueno, y ahora como siempre Pasándome de sabor Y este es el estilo de Porre Arriba, 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 arriba Fuera la depresión Con polo reto Muévelo chiquilla Con unas tostaditas, ensalada de nopales En una carne asada, ensalada de nopales Con unas cervecitas, ensalada de nopales Y que en los paris salga ensalada de nopales Bueno, y esto se acabó Hasta la vista Obfirmativo pareja Y continuamos con la cumbia Y ahora si va para el compa Johan Claro que si, continuamos Continuo, continuo aquí en vivo Desde Concord, California En esto que es la tarde más guapachosa La hora de Polo Rey y sus invitados Cómo se encuentra mi gente linda En esta guapachosa tarde correspondiente Y nada menos y nada más Que al lunes 24 de septiembre del 2018 Ay, ya se nos está yendo Ya se nos está yendo Bueno, muchas gracias a quienes andan por allí Está por allí Esperanza Ríos dice Saludos Ana Soto Hermosa dice Buenas tardes señora Bella Bueno, favor que me haces Ana Soto Muchas gracias Y también gracias por la invitación De verdad Que un placer Para mi amado Candautor Jorge Aguilar Y para tu servidora Pues contar con esa invitación No pudimos asistir Pero bueno Como dice por allí El dicho Hay más tiempo que vida Y espero que muy pronto Nos podamos reunir contigo Saludos, saludos Muchas gracias por estar allí Mi amado Candautor Jorge Aguilar Gracias por los corazones Está por allí también Anda de vagaciones Y bueno A petición del público A ver qué día de estos Que anda de vagaciones Nos va a poder acompañar aquí Pues en lo que es la tarde más guapachosa La hora de Polo Rey Y sus invitados Espero que sí Que eso sea muy pronto Así es que No se pasa de esta semanita Que nos pueda acompañar Ya lo estoy comprometiendo Además él me ha hecho favor De ayudarme con la programación Como él dice Y a la vez también Pues haciendo sus prácticas Aquí en Pasiones Latinas Radio TV Pues transmitiendo en las mañanas Esos programas De pues donde él puede Y tiene la oportunidad De compartir entre colegas Música de Miss De nuestros nuevos talentos Y bueno Incluyendo allí la música Del señor Polo Rey El señor Polo Rey Quien es el creador Y protagonista De este guapachoso espacio La hora de Polo Rey Y sus invitados Donde el invitado eres tú Que estás allá Del otro lado de la pantalla Del otro lado del micrófono Del otro lado de las fronteras Y recuerda que también me puedes llamar Al área 925-349-4173 Te repito 925-349-4173 Y dice por allí Bueno está sonando Sonidero de corazón Pero habíamos escuchado Carla Habíamos escuchado Sí Carla Vienes y te vas Y la ensalada de nopales Ahora suena Suena como fondo musical Sonidero de corazón Pero hablando un poquito De ensalada de nopales Dice allí Fuera la depresión Saben A mí me encanta Me encanta esa frase Porque sí Así debe de ser Fuera la depresión Sea como sea Hay que echarle para adelante Y cada día Es un día de lucha Y es un día de Pues de levantarse Y de darle para adelante Porque para atrás Para atrás Dicen que ni para agarrar impulso Así es que hay que darle Hay que darle Y vámonos ¿Qué te parece? Sí vámonos con esto Que se llama por aquí A ver A quién le gusta la pizza Vamos a escuchar la pizza Y dos temas más Ya regreso contigo En este guapachoso espacio Y revisaré la página De Polo Rey A ver qué noticias Te puedo traer de allí Para nuestra gente Que nos encuentra En www.pasioneslatinasradiotv.com Y en la aplicación TuneIn Suena así Gracias Bueno Un cover por allí De El hijo de Eliseta Molina O Sabanero Ahora Al estilo de Polo Rey Me casé con una chica Mucho más joven que yo De carita muy bonita Y de cuerpo encantador Soy un hombre veterano Jubilado y con billete Yo tengo 40 años Ella apenas tiene 20 La llevé a una pizzería Y pedimos pa' llevar Y salimos muy contentos Con la pizza del lugar Y puse sobre mi carro La pizza y por mientras Y me flipa al otro lado Y a mi novia abrí la puerta Y puse sobre mi carro La pizza y por mientras Y me flipa al otro lado Y a mi novia abrí la puerta Bueno Y ya que le iba abriendo yo la puerta a mi novia Dos hijos que estaban por allá En un segundo piso me gritaban Señor 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 La pizza La pizza Y yo le contesté Hay de vez en cuando La pizza La pizza Hay de vez en cuando La pizza La pizza Hay de vez en cuando La pizza La pizza Hay de vez en cuando Sigue rozándola por ahí Primo Y puse sobre mi carro la pizza y por mientras Y me fui pa'l otro lado y a mi novia abrí la puerta Y puse sobre mi carro la pizza y por mientras Y me fui pa'l otro lado y a mi novia abrí la puerta Bueno, y ya que le iba abriendo yo la puerta a mi novia Dos tipos que estaban por allá en un segundo piso me gritaban Señor, señor, la pizza, la pizza Y yo le contesté Hay de vez en cuando La pizza, la pizza Hay de vez en cuando La pizza, la pizza Hay de vez en cuando La pizza, la pizza Hay de vez en cuando La pizza, la pizza Hay de vez en cuando Bueno, señores y señores Y viene el estilo De Polo Reggae Con la puerta para el mundo Con mucho cariño La pizza, la pizza La pizza La pizza Hay de vez en cuando La pizza, la pizza Hay de vez en cuando La pizza, la pizza Hay de vez en cuando La pizza, la pizza ¡Suscríbete al canal! 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 Aunque yo aquí estoy sola, ustedes están allá escuchándome. Así es que gracias, gracias por siempre mantenerse presentes, por ayudarme a compartir. Y ya vamos hacia los tres años con esta guapachosa tarde. La hora de Polo Rey y sus invitados. Y con pasiones, pues yo decía en días pasados cuatro años. No son cuatro años, son cinco años que hicimos en mayo. Y aquí estamos y vamos hacia adelante. Muchas gracias, muchas gracias por estar en sintonía. Y vámonos con esto que se llama... A ver, a ver, por favor, que levanten la mano todos los mujeriegos. ¿Dónde están? No se escondan. Ahí está el mujeriego y dos temas más. Ya regreso contigo mi gente linda en vivo desde Concord, California. Mi nombre es Polo, no lo puedo negar. Yo soy amigo de toda la humanidad. Mi nombre es Polo, no lo puedo negar. Me estima el hombre y me quiere la mujer. Hasta los niños me quieren conocer. Me estima el hombre y me quiere la mujer. Hasta los niños me quieren conocer. Yo a las mujeres las quiero tres palzón. Güeras morenas, también las de color. Yo a las mujeres las quiero tres palzón. Güeras morenas, también las de color. Si alguna gringa me quiere conquistar, si esta bonita no me hago de drogar Si alguna gringa me quiere conquistar, si esta bonita no me hago de drogar Polo, polo, te quieren conquistar, si es chaparrita no me hago de drogar Polo, polo, te quieren conquistar, si esta grandota no me hago de drogar Polo, polo, te quieren conquistar, si es morenita no me hago de drogar Polo, polo, te quieren conquistar, si esta güerita no me hago de drogar Dios a la mirena, es que esa lucha se basta, el distrito federal, huela. Yo a las mujeres las quiero tal cual son, fueras morenas también las de color. Yo a las mujeres las quiero tal cual son, fueras morenas también las de color. Si alguna gringa me quiere conquistar, si está bonita no me hago de rogar. Polo, Polo te quieren conquistar, si es morenota no me hago de rogar. Polo, Polo te quieren conquistar, si es trabuerita no me hago de rogar. Polo, Polo te quieren conquistar, si es morenota no me hago de rogar. Bueno, pues ahí viene el estilo y un homenaje a los grandes, a mi acampoco tropical. Salud a Walter. Un poquito de lo mío, de Polo Rey, para todo el mundo, de Sur y Centroamérica. Y venga A ver nena, ¿cómo lo bailas tú? Eso, 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 eso Bueno, pero me faltan los niños, eh Arriba los niños, todos los niños del mundo Esos palmas, chiquitillos Eso, así mero bebes Polo, polo, te quieren conquistar Si es chaparrita, no me hago del rogar Polo, polo, te quieren conquistar Si es esta grandota, no me hago del rogar Polo, polo, te quieren conquistar Si es esta güerita, no me hago del rogar Polo, polo, te quieren conquistar Si es morenota, no me hago del rogar Y se me sigue pasando la mano en su amor Alternativo, afirmativo Y nuevamente, Polo Rey, de Guanajuato por el mundo, ¡gózalo! ¡Gracias por ver el video! 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 Yo tengo un perro que todo me lo dice Yo tengo un perro que todo me lo cuenta Cuando salgo para el trabajo Él se queda amiquilando Y cuando llego me cuenta Todo lo que está pasando Cuando salgo para el trabajo Él se queda amiquilando Y cuando llego me cuenta Todo lo que está pasando Yo tengo un perro que todo me lo cuenta Yo tengo un perro que todo me lo dice Esta es la historia de un buen amigo Que compra un perro para que este perro le vigile a su mujer Y cada vez que sale para el trabajo Le llama por teléfono Mi mujer está allí Está con el vecino En ropa interior Y están en mi cama Y qué están haciendo Perro Dime Qué están haciendo Pero muévelo chiquilla Con sabor y ritmo Y para la racita chiquilla también Y todavía están allí Se bebió mi whisky Hablando de mí Hablando de mí Y están en mi cama Al ritmo de la cumbia de Polo Rey Y qué están haciendo Perro Dime Qué están haciendo Que no pase por bobo Comprese un perro Oiga mi consejo Comprese un perro Pa' que sea un chihuahua Comprese un perro Oiga mi consejo Comprese un perro Pa' que te lo cuentes todo Pa' que te lo cuentes todo Bueno Esto se fue ¡Suscríbete al canal! 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 Así que